Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Que tal Zlatems, como estas? Muy buenas noches, nos escuchas? Hola Y genial, genial Zlatems Bueno, mas que todo felicitarte por esta serie Y bueno... hacerte la consulta, la pregunta, no Como se sintieron? Estudiaron muy bien en la escuela de Vivo Kistar en esta ultima fase? Creo que si, creo que si Osea, Wu se encarga de eso Asi que el draftea y ya pues, no? Correcto ¿Cómo estás, Slatems? Felicidades por la victoria, un Tiny impresionante. Te quisiera preguntar, en este metagame, en esta temporada, no solo en nuestra región, sino hablando en general del Dota, ¿cuáles son los tres héroes de medio que tú consideras particularmente picantes, difíciles, puntuales que están ahí? ¿Tres héroes de medio? O sea, ¿tres héroes fuertes de medio? Exacto, en este metagame. Ember, Tuz y Tiny, supongo, porque son muy activos y presionan, ¿sí? Solo eso. ¿Qué crees que los hace distintos a todos los demás héroes de medio que hemos visto? ¿Su activación rápida, como tú dices, que tienen presencia? Sí, sí, eso. O sea, escala muy bien al Lade, la verdad. El Tuz con su Hagan y eso. Sí, solo eso. Perfecto. Y eso, Lade, felicitaciones por la serie. Le voy a preguntar, ¿cómo has sentido esta tu primera vez jugando Primera División? Sí, ¿cómo has sentido tu performance a través de las semanas? Como que, si miras atrás, ponte a la primera semana, ¿estabas más nervioso? ¿Cómo ha sido para ti llevar estas tardas tres semanas? Sí, cuéntanos. O sea, la primera serie, estaba nervioso, sí. Supongo que es porque es mi primera vez, ¿no? Claro. Y después ya me empecé a soltar, ¿no? Pero, no sé, me quedé con ganas, la verdad, de, no sé, quedar tercer lugar, algo así. Sí, porque les hemos sacado una partida a cada equipo, excepto EG, porque es fuerte, ¿no? Exacto. Nada, solo eso. Correcto, Slatems, muchas gracias por tu tiempo. Nuevamente, felicitarte por esta victoria y, bueno, un mensaje que quieras brindar a los fans tuyos y también de la organización. Nada, nos vemos en segunda, ¿no? A subir a primera otra vez. Esa es. Esa es, esa es, muy bien. Con full vibras, con full ánimos. Exactamente, con los mejores deseos y los mejores de los éxitos, pues, a retornar otra vez a primera división. Así que, muchas gracias, Slatems, cuídate, nos vemos pronto. Ya, ya, hablamos, hablamos.